Shalom, amados hermanos, Yahweh les bendiga. Vamos a terminar con el libro de Abdias y fueron 21 versos y ahora vamos a terminar con los que no quedan, referencia a lo que es el día de Yahweh y lo que es la bendición y la exaltación y la redención y la salvación para su pueblo bendito Israel. Entonces hay muchas profecías sobre el día de Yahweh, muchas en las escrituras y es el día del juicio de Edom y es el día de redención. Su pueblo debe estar preparado para ser guardado durante este día, durante este tiempo que el mundo será probado. Son muchos los muertos que caerán y la palabra nos habla de que habrá un remanente que quedará. Entonces vamos a tocar algunas de las profecías como por ejemplo Malaquías capítulo 4 verso 1 porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Fíjense que no dejarles raíz ni rama quiere decir que no quedará descendiente y la palabra nos habla de que Edom pues no tendrá descendencia y también aquí está diciendo que ellos serían como estopa. En Adías dice que en el verso 18 entonces la casa de Jacob será un fuego y una llama la casa de José y la casa de Esaú será rastrojo o será estopa también. Entonces fíjense que también nos dice que los impíos serán como la ceniza debajo de los pies. Entonces por qué? Porque el fuego los va a consumir y sabemos que el día de Yahweh vendrá donde todo será destruido por el fuego. Entonces éramos capítulo 1 y en el verso 11 dice así ha dicho Yahweh por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Ahí está el problema de Edom, rencor, el rencor pues envuelve odio, desprecio, falta de perdón, ganas de matar a alguien o hacerle daño y es como una venganza la cual Edom ha traído desde siempre, lo ha guardado ese rencor. El amor no guarda rencor, el que no ama no conoce a Elohim. Entonces ahí está el odio, el rencor, el desprecio, la persecución, la injuria, el orgullo, te quito yo para ponerme, perdón, te quito a ti para ponerme yo. Y eso lo podemos visualizar hoy en día en lo que es la religión. En Zacarías 14, que es uno de los también de los tantos lugares que se habla del día de Yahweh, dice aquí el día de Yahweh viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Los despojos es el botín, que siempre pues era lo que se reparte después de una guerra. O sea que en sí van a venir en contra de Jerusalén y van a tener cierta victoria porque van a repartir los despojos. O sea, y por eso recuerden que un poquito antes cuando estábamos leyendo lo que pasó con Edom, que Edom estaba burlándose, se estaba jactando con soberbia en el día de la angustia cuando entraron los extranjeros. Ellos se regocijaron, estaban felices por lo que le estaba pasando a su hermano Judá. Entonces, fíjense que dice en Zacarías 14, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto no será cortado de la ciudad. Va a venir un tiempo muy difícil para Israel, muy difícil, la angustia de Jacob. Fíjense que vienen tiempos de guerra y cuando hay guerra, pues vienen problemas, vienen enfermedades, vienen pues persecuciones y pasa todo tipo de cosas. Y esta es la parte de la angustia de Jacob. Esto es lo que va a encender la ira de Elohim para actuar en defensa de su pueblo, destruirlos a todos juntos y con la muerte y destrucción de Edom, manifestar Yahweh su gloria y darse a conocer a su pueblo. Entonces, en el verso 3 dice, después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Recuerden que estuvimos hablando del día de la batalla del Valle de Josafat, cómo se mataron ellos unos con otros, la misma emboscada que habían preparado para Judá, pues ellos cayeron en la misma emboscada. Es como más o menos, como decir, ok, le voy a mandar un misil nuclear, pero le cae en su territorio, más o menos. Algo va a pasar donde Yahweh va a actuar y todo el mundo va a saber que Yahweh peleó por ellos. Así como lo supieron en aquel tiempo, en el día de la batalla, en esta guerra de Josafat, en el Valle de la Decisión, donde Yahweh, pues a Edom, a Moab, perdón, a Amón, a Moab y a Edom, que venían en contra de Judá y que eran numerosísimos, ellos clamaron, clamaron al Padre y el Padre le envió ayuda. Entonces, en Romanos 11 nos habla de la elección de Israel y en el verso 13 dice, como está escrito, Y luego comienza a hablar de que Él muestra misericordia a quien Él quiere y que nosotros no podemos inculpar a Elohim, ya que todos somos pecadores, todos. Nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, no hay un solo justo, no hay quien busque a Elohim. La misericordia la ha manifestado con lo que Él quiere. Nosotros no nos merecemos la salvación. Entonces, en el verso 22 dice, Y que si Yahweh, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y fíjense que en el mismo capítulo nos está hablando de Esaú y nos está hablando de Jacob. A uno amé, a otro aburrecí. Y ahí está, vasos de ira, vasos de honra, ¿verdad? Trigo, cizaña, cabrito, oveja. Y ahí están otra vez los dos grupos en Romanos 11. Entonces, en Jeremías capítulo 25 nos habla de la copa de ira para las naciones. Y eso lo podemos leer desde el verso 25 hasta el 38. Y dice que es obligatoria tomar esta copa. Y fíjense que empieza a mencionar todas las naciones. Y cuando usted lo lee, usted se da cuenta que es una profecía del futuro. Porque Jeremías nunca fue a ninguno de esos lugares. Y dice que a toda nación debajo del cielo. Era este mensaje, o sea, la copa de la ira de las naciones. Ya profetizado también desde Jeremías. Y en el verso 28 dice, Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Yahweh, tenéis que beber. O sea, que es obligatorio. En el verso 32 dice, Yahweh, He aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Hermanos, no sabemos exactamente cómo van a pasar las cosas. ¿Dónde es que esta olla del mal se va a voltear? ¿Cómo van a acontecer? Tenemos más o menos una idea. Pero lo que sí podemos estar seguros es que nosotros somos Israel. Que nosotros amamos a nuestro Creador. Que nosotros, que Yeshua vive en nosotros porque nosotros tenemos convicción de esto. Que estamos parados sobre la roca firme. Que tenemos nuestra identidad. Que amamos a nuestros hermanos. Que nos estamos edificando. Que estamos haciendo las obras de justicia. Porque no es de boca. No es porque usted vaya a una congregación. No, es que su vida tiene que dar frutos de arrepentimiento verdadero. Y esto se refleja en las obras de justicia que usted hace cada día. Cuando también usted lleva el mensaje a alguien. Cuando usted está buscando esa santidad. Buscando purificarse a través de la palabra. Entonces, todo esto. Nosotros tenemos que estar seguros. Que ir caminando en fe. Sabiendo que el Padre preparó un camino para nosotros andar en Él. Esto no es cuestión del que más sepa. De las Escrituras. No, ni que sepa exactamente cómo son las cosas. Porque déjeme decirle. Aunque alguien venga y le diga esto es así, así. No, eso no es así. El Padre nos dice cuáles son las cosas importantes. Cómo tenemos que vivir cada día. Sabiendo que estas cosas sí van a pasar. Cómo van a pasar. En qué orden pasarán. Nadie lo sabe. Sólo Él lo sabe. ¿Qué tiempo va a durar? Sólo Él lo sabe. Entonces, en Abdias. Vamos a leer. En el verso 15 dice. Porque cercano está el día de Yahweh. Sobre todas las naciones. Fíjense que aquí dice. Que sobre todas las naciones. Sin embargo, el libro de Abdias está hablando de Edom. Edom son todas las naciones. Representa lo mismo. Como tú hiciste. Ahora le habla como a alguien. Como a uno solo. Le está diciendo a Edom. Como tú hiciste Edom, Esaú. Así harán contigo. Tu retribución volverá sobre tu cabeza. Pues como bebieron en mi santo monte. Beberán continuamente todas las naciones. Entonces aquí viene y habla en plural. Pero fíjense que es de Edom que está hablando. Entonces beberán. Quedarán desconcertadas. Y se tambalearán. Y serán como si nunca hubieran existido. Entonces miren esto. El cáliz de la ira de Yahweh. Lo van a tener que tomar. Todas las naciones que son representadas por Edom. Entonces fíjense que van a estar tambaleándose. Es como cuando alguien está borracho. Porque se bebió hasta la última gota. Se van a tambalear. Y finalmente serán como si nunca hubieran existido. Cuántas veces hemos leído en la escritura. Que buscaremos al enemigo. Y donde él estaba ya no estará más. Y parecerá como si nunca hubieran existido. Entonces. Ahora bien. Pero en el monte de Sion. Aquí viene la bendición para su pueblo Israel. Quedará un remanente salvo. El cual será santo. Y la casa de Jacob poseerá a los que los poseyeron. Escuchen esto. Entonces la casa de Jacob va a poseer. Todo lo que sus enemigos le han quitado. Él le va a pagar igual a ellos como ellos hicieron. Y habrá un remanente como dice aquí la escritura que será santo. Entonces la casa de Jacob será un fuego. Y una llama la casa de José. Y la casa de Esaú será arrastrojo. Y ellos los quemarán y los consumirán. Y no quedará sobreviviente para la casa de Esaú. Porque Yahweh ha hablado. Escuchen bien. No habrá sobreviviente de los impíos. De esta casa de Esaú. Nada habrá. Ni raíz. Ni rama. Entonces. Los del sur tomarán posesión del monte de Esaú. Miren que van a tomar incluso sus tierras. Y los del valle. De los filisteos. Tomarán posesión también. De los campos de Efraín. Y de los campos de Samaria. Y Benjamín tomará posesión de Galaat. Verso 20. Estos primeros desterrados. Los hijos de Israel. Que se encuentran desde Canaán hasta Zarepta. Ahora vamos a analizar esto. Fíjense. Aquí está hablando. Primeramente. Un remanente salvo. Que será santo. Que será la casa de Jacob. Que va a poseer todo. Todo lo que le han quitado. Yahweh se lo va a dar. El botín será para ellos. Todas las riquezas de las naciones. Dice que ellos serán fuego. ¿Verdad? Y que serán también una llama. Tanto recuerden. La casa de Jacob será fuego. Y una llama la casa de José. Y la casa de Esaú. Un rastrojo. Una estopa. Un nada. Se quemarán. Consumidos. Ok. Ahora bien. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 49. Y vamos a leer del 18 al 26. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido. Han venido a ti. Vivo yo. Dice Yahweh. Que de todos como de vestidura de honra serás vestida. Y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada. Arruinada y desierta. Ahora será estrecha por la multitud de los moradores. Y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos. Estrecho es para mí este lugar. Apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón. ¿Quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos. Y estaba sola. Peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí. Yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dice Yahweh el Eterno. He aquí. Yo tenderé mi mano a las naciones. Y a los pueblos levantaré mi bandera. Y traerán en brazos a tus hijos. Y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos. Y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán. Y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerán que yo soy Yahweh. Que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Yahweh. Ciertamente. El cautivo será rescatado del valiente. Y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito. Yo lo defenderé. Y yo salvaré a tus hijos. ¿Están mirando esto? ¿Dónde están los hijos? Entre todas las naciones. Él lo va a traer. Jerusalén. Es como que Jerusalén diga. ¿Pero y dónde estaban estos? ¿Quién me los crió? Pues Yeshua los crió en las naciones. Y Él los trae. Y fíjense que esos hijos son traídos en brazos y en hombros. Y que dice. Reyes serán tus ayos. Y sus reinas tus nodrizas. No se van a avergonzar en lo que esperan en Yahweh. Y dice que si es posible quitarle el botín al valiente. O al cautivo. Un tirano. ¿Por qué? Porque serán valientes los que se van a reunir en contra de su pueblo. Serán tiranos. Pero ciertamente. El cautivo será rescatado del valiente. Y el botín será arrebatado del tirano. ¿Por qué? Porque ese pleito de Sion lo va a defender Yahweh. Y dice que Él va a salvar a sus hijos. Y miren lo que dice el verso 26. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes. Y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerán todo hombre que yo, Yahweh, soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Está muy fuerte estas palabras. O sea, los que te despojaron haré comer sus propias carnes. Y con su sangre serán embriagados como con vino. Recuerden que está hablando aquí que se estaban tambaleando. Que muchos serán los muertos. Serán tiempos muy difíciles, mis hermanos. Entonces, vamos a leer también en Isaías 54. Mira lo que dice aquí. Verso 1 en adelante. Entonces, miren lo que dice el verso 2. Ven, todas esas ciudades la van a heredar. Tomarán el botín, las riquezas serán traídas, llevadas a lugares de descanso, la promesa de recoger. ¿Por qué? Porque dice aquí en el verso 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Yahweh. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo, le lo intuyo. Entonces, fíjense. En el verso 8 dice. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Y por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Yahweh tu Redentor. Verso 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi chalón, de mi paz se quebrantará, dijo Yahweh el que tiene misericordia de ti. Bueno, y en todo el capítulo 54 podemos ver el amor eterno de Yahweh hacia Israel, hacia su pueblo escogido. Entonces, no hay duda de que el pueblo va a regresar, de que él va a destruir a los enemigos, de que ellos lo van a buscar y no van a estar ahí. De que son sus hijos, que son muchos, la que no daba luz, están entre las naciones. ¿Quién los crió? Pues el mismo Yeshua los crió. Él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él las va a recoger y él las va a traer. Y saben, aquí dice, y los desterrados de Jerusalén, que se encuentran en Sefarad, tomarán posesión de las ciudades del sur. Entonces, primero leímos que había una herencia desde Canaán a Zarepta. Zarepta es el Líbano, se va a extender hacia allá. Y también los que fueron desterrados de Jerusalén, que se encuentran en Sefarad. ¿Qué es Sefarad? Pues es España y Portugal, la península, ¿verdad? Ibérica. Entonces, fíjense que esos que cuando fueron desterrados llegaron a España, y de España llegaron a los países nuestros, ¿verdad? A las ciudades, porque todos los países que han sido colonizados por españoles después de Cristóbal Colón, ¿verdad? Son, pues, de descendencia israelí. Entonces, fíjense cómo, no solamente en ese momento, me imagino que mucho antes, pero aquí nos está hablando de que estos que fueron desterrados, que estaban en Sefarad, ellos van a regresar. Y ellos van a tomar de las ciudades del sur también. Y dice, y subirán los redimidos al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú. Entonces, el reino será de Yahweh. Entonces, están, ellos suben, los redimidos, ¿hacia dónde? Hacia el monte de Sion. Entonces, el reino será de los santos, como nos habla en el libro de Daniel. Entonces, en 1492, recuerden que con la expulsión de Sefarad, se le llamó Sefardíes a los judíos. Muchos cambiaron sus nombres, muchos se convirtieron, convirtieron al catolicismo. Y muchos, ¿verdad? De lo que están viniendo, por no decir prácticamente todos, a las raíces de su fe, se pueden buscar atrás. Y siempre van a tener que, ahí había un familiar que vino de España o de Portugal. Si buscan en su historial, se van a dar cuenta. Entonces, muchas personas dicen, pero ¿cómo es que yo soy de Jerusalén? ¿Cómo es que yo soy de Israel? Bueno, porque tienen que revisar sus antepasados, de dónde vinieron. Y muchos pueden, pues, encontrar mucha información, otros poca, pero le aseguro que tenían un descendiente sefardí. Un descendiente que se fue a España o a Portugal, al cual se le llamaba Sefarad, como lugar lejos. Y usted sabe que una de las cosas, de los castigos que el Padre dio a Israel, era que lo iba a esparcir por los cuatro extremos de la tierra, todos los rincones del mundo. Entonces, ahí, de muchos rincones, venimos nosotros y esperamos que Él regrese para buscarnos y llevarnos a ese lugar de descanso. Entonces, subiremos los redimidos con gozo, subiremos saltando de alegría hacia el monte de Sion, para reinar con el Mesías Yeshua, para aquellos que se están preparando hoy. Entonces, entendiendo todo esto, son juicios que han de venir, son promesas que el Padre tiene para nosotros, entendiendo que somos ese pueblo, que nuestros antepasados fueron desterrados de Jerusalén y llegaron, pues, a Sefarad. Y de Sefarad fueron a los lugares donde nosotros nacimos. Y hoy, pues, el Padre, pues, nos ha llamado a nuestra identidad israelí, a nuestras tribus, y podemos entender, por vía del libro de Abdias, que hay una promesa para los Sefarditas, para los Sefarad, que son aquellos que tienen, pues, antecedentes de España. Amén. Y que, claro, el Mesías ha llamado y ellos han escuchado su voz y le siguen. Amén. Que Yahweh me los bendiga mucho. Shalom, mis hermanos.